Chiquitita Las viejas de ahora, las viejas de ahora Les gusta divertir, son bailadoras Las viejas de ahora, son muy chambeadoras Tienen Face, Instagram y suben meme Las viejas de ahora, las viejas de ahora No se dejan mangonar por su marido Las viejas de ahora, también son cabronas Hacen marchas, chupan más y son canitas Las viejas de ahora, las viejas de ahora Les gusta divertir, son bailadoras Las viejas de ahora, son muy chambeadoras Tienen Face, Instagram y suben meme Las viejas de ahora, las viejas de ahora No se dejan mangonar por su marido Las viejas de ahora, también son cabronas Hacen marchas, chupan más y son canitas Así son, así son, así son Así son, así son, ay mamá Así son, así son, las viejas de ahora Así son, así son, ay mamá Son independientes, les gusta bailar Son medio bodonas, les gusta el cumbión Así son, así son las viejas de ahora Así son, así son, ay mamá No sales del Facebook y toque Instagram Si te ves con otra, ay Dios, la que se te va a armar Así son, así son las viejas de ahora Así son, así son, ay mamá Así son, así son las viejas de ahora Así son, así son, ay mamá Y que suena el timón Y que suena el timón Así son, así son las viejas de ahora Así son, así son, ay mamá Así son, así son las viejas de ahora Así son, así son, ay mamá